Hay muchos paneles, desde el turismo sostenible, energías alternativas, desarrollo sostenible, hidrógeno verde. La verdad es que es muy interesante todo lo que se está desarrollando de acá, el evento, para aclarar, para tener objetivos y salir con un documento dentro de la provincia, que son los actores principales en la lucha contra el cambio climático, acá en la Argentina por lo menos. Algunos son grandes actores en la lucha contra el cambio climático de la región, como Misiones, Jujuy, y otros están en vías de serlo, como Santiago del Estero, como Entre Ríos, Santa Fe, como Córdoba, que ya tienen planes muy interesantes para ir trabajando y, entre todos, tener objetivos y horizontes bien definidos para lo que es el aporte de la Argentina, interno, auténtica y luchadora frente a las adversidades que nos está dando el clima, en este momento, a nivel global, como nos vamos a ajustar en este acto global.